No quiero desilusionarme, para siempre quiero enamorarme Preséntame a tu amigo, me da cosquillas en el ombligo Como cuando me metí al mar Pero ¿quién es esa chica? Está sola y parece aburrida Me llevo a desayunar ¿A esta hora, a dónde van a ir? Hoy no quiero desilusionarme, mañana puedo analizarme Dulce canción es el amor, es tierna melodía Pero me aturde la dulzura, pero me enervan las campanitas de la peonada enervor Cupidito ya no lleva en sus oídos la más maravillosa música Todo lo contrario, zánganos Cupido padece intoxicación sonora Hace años que los escucha mentir, pedir, llorarle Sin embargo, ¿qué sátiro tan injustamente necesario es Cupidito? ¿Verdad que Cupidito es un sátiro injustamente necesario? Soledad del Souto, moviendo la cabeza o tijir a la testa, tijir a la testa Eso no es un sátiro injustamente necesario, Cupidito Soledad ¿Sí? ¡Claro que sí! Javier Nicolás... ¡Nab! ¡Nab! Cupidito es un sátiro injustamente necesario, moviendo la cabeza y tijir a la testa, tijir a la testa, tijir a la testa, tijir a la testa, tijir a la testa Bienvenidos Esto es Cupido, el primer programa de televisión en contra de las apariencias y a favor del corazón No se conocen, jamás en sus vidas se enfrentaron al cataclismo que es el inalterable jetaje del otro Jamás en sus vidas se toparon face to face, rostro criminal a rostro criminal Por eso hoy están aquí, víctimas de las traidoras, venenosas, avinagradas flechas de Cupido Y en este introito, ¿están portando qué? ¿Portando qué en este introito? Claro que sí Portando las máscaras perrunas porque se han acercado hasta la madriguera del amor y de la verdad Por diferentes accesos sin enfrentarse, cual pichichitos famélicos sin alimento balanceado Y con sobrepeso por acumulación de trabajos manuales nocturnos Ante tanta soledad y tanto fastidio provocado por un mundo que ignora sus necesidades y le da la espalda a sus deseos Pueden ya mismo entonces, Soledad del Solto, Javier Nicolás de Novo, retirarse las máscaras perrunas Y componer esta fotografía y esta otra fotografía ¿Deberán, fotográficamente o no? Dialogar entonces a ciegas a lo largo de una hora, Soledad y Javier Deberán profundizar en las cavernas de su personalidad Intentar conocerse profundamente Sin que importe ni la fialdad, ni la belleza, ni las cuentas bancarias, ni el doble apellido, ni el yate, ni las cadenas de oro hurtadas, ni la colección de armas que tiene el machito en cuestión O las tanguitas y sutiense que atesora la potranca Por el contrario, deberán extraer los verdaderos valores del otro o comprobar la sequedad aplastante de sus ambiciones Si después de una hora de conversación a ciegas coinciden y deciden verse las caras Cupido los enfrentará con la dolorosísima verdad Si por el contrario, después de una hora de conversar a ciegas no coinciden Deberán retirarse de este recinto de la misma manera en que llegaron en diferentes momentos Por diferentes accesos sin cruzarse Claro que, claro que, claro que, claro que si en algún otro momento de sus vidas deterioradísimas Se cruzan Soledad y Javier y se ven las caras y se conocen Eso, por supuesto, excede los límites de esta Au Di Audición Au 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 Ahora sí, entonces, en Soledad Souto y Javier Nicolás Enor, conózcanse Hola Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, bien ¿De dónde sos? Vivo en Lomas de Zamora ¿Conoces? Eh, puede que sí, no sé Ah, bueno ¿Vos? Yo en Lusuriaga Cerca de Ramos, México El otro tren El otro tren Bastante Sí, no ¿Y qué haces de tu vida? Y en este momento estoy desocupada, pero bueno, doy clases particulares a los chicos del barrio Maestra de inglés o de todas las materias De todas las materias Sí, me especializo más que nada en las ciencias sociales Mmm ¿Vos qué haces? Yo estudio para cocinero, para chef Eh, y el día de mañana quiero ser, obviamente, pastelero Ah, está bien Y trabajar, a veces trabajo según, por pedidos o no, según ¿Cuál es tu especialidad? La pastelería Y dentro de la pastelería Eh, y a veces, eh, muffins, brownies, trufas, varias Algunas tartas, el lemon pie Nunca me salió el lemon pie ¿Tenés hermanos? Sí, tengo cuatro hermanos, tres hermanos más grandes Todos ya por suerte con sus nietos, digo, con sus hijos O sea, mis sobrinos Eh, ¿vos tenés hermanos? Tengo una hermana de veinte, que ella tiene una nena de casi dos años Ah Eh, ¿y qué música te gusta? Y de todo, menos cumbia No soy muy amante de los ritmos tropicales Pero me gusta mucho el rock La música japonesa, coreana Mira vos Entre otras cosas, ¿no? También escucho clásicos Bien, bien ¿Y a vos qué música te gusta? Eh, de todo, o sea, también, como decís vos, excepto coreano y oriental Que no, no estoy muy familiarizado Eh, de todo Desde música clásica, sinfónicas, hasta rock Eh, un poco de folclor De todo Según el estado de ánimo en el que esté ¿Escuchaste alguna vez rock sinfónico? Sí ¿Te gusta? Sí, está bueno O sea, clásicos, eh, desladados a la sinfonía O sea, con orquesta Soledad el Souto, por cierto ¿Te consideras un clásico trasladada a una sinfonía? Y depende Javier Nicolás Knopt 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 ¿Cómo? Knopt Knopt Sí ¿Cómo? Knopt ¿Cómo? Knopt ¿Cómo es Soledad Souto el apellido de Javier Nicolás? Knopt ¿Cómo? Knopt Estuvo más cerca a ella que vos ¿Cómo es tu apellido, Javier Nicolás? Knopt ¿Cómo es Soledad? Knopt ¿Cómo es Javier? Knopt ¿Cómo es Soledad? Knopt ¿Cómo es Javier? Knopt ¿Cómo es Soledad? Knopt ¿Cómo es Javier? Knopt ¿Cómo es Soledad? Knopt Soledad Souto tres adjetivos calificativos que te definan Número uno Soberbia Número dos Muy, muy mimosa Número tres Romántico e incurable Javier Nicolás ¿Cómo? Javier Nicolás ¿Cómo es? Knopt Tres adjetivos calificativos que te definan Número uno Romántico Knopt Número dos Celoso Knopt Número tres No sé Creativo No Cúpido ahora les propone un ejercicio de tipo guayuricético Repitan con Cúpido por favor ejercicio guayuricético 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 Soledad Guayuricético Javier Guayuricético 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 Guayurístico Javier Guayurístico ¿Por qué? Porque van a poder pillar apenas un cachito A piece of Solo una parte del bípedo que tienen del otro lado Pero eso sí Como ustedes bien saben Just a touch Soledad Souto Just a touch Vamos Soledad Souto Decí Just a touch Just a touch Just a touch Just a touch Javier Nicolás Just a touch Just a touch Exactamente Por lo que así entonces en el monitor De tu lado de la madriguera del amor y de la verdad Soledad ¿Qué estás viendo exactamente? Un ojo Claro, perfecto Vos Soledad A pesar de que te definiste como una soberbia Evidentemente no en materia de imaginación Porque allí donde ves un ojo Ves tan solo un ojo Un ojo que todo lo ve Ah, y un poco Una manchita ahí Acerca del ojo, ¿no? Sí, curiosa ¿A qué se le ve esa manchita? Javier Un angioma de chiquito De chiquito Bien, perfecto ¿Qué te sugiere esa mirada? ¿Penetrante? ¿Acaso? Seguridad Fortachona Seguridad, mi Fortachona, seguridad ¿Te interesa la seguridad? Sí Vivir con una suerte de sensación de inseguridad, mejor dicho Permanentemente Permanentemente Necesitamos un camacho que te abrace y te haga sentir segurísima en su propia fortaleza Sí, que me cuide Elevada en su torre, Soledad Sí, que me cuide Just a touch para vos ahora, Javier Nicolás No De Soledad De Soledad Allí en el monitor Del amor Y de la verdad ¿Qué estás viendo, Javier Nicolás? Eh, pecho ¿Cómo? Pero vos a semejante manifestación De la naturaleza sobrenatural Diría Cupidito El ácentro ¿Le llamás solo un par de pechos? Eh, no 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 ¿Te das cuenta que esta divinidad en complot con el resto de las divinidades del Olimpo Y de Castel Gandolfo, donde habita Cupidito, el astro te proporciona esta porción Valga la redundancia ¿Eh? Es una porción considerable, Javier Nicolás Ah, sí, sí ¿De cuánto estamos hablando, Soledad del Souto? El número Por supuesto, claro El número y en filosofía de tamaño Bueno, 112 112 Y en filosofía, ¿cómo las llamás? ¿Tienen un nombre? ¿Les tramitaste el nuevo DNI en algún puestito callejero? ¿Tributan alumbrado, barrido y limpieza? ¿Cómo se llaman, Soledad del Souto? Pagan monotributo ¿Pagan monotributo? ¿En qué categoría, Soledad? Autónoma Autónoma, claro que sí ¿Cómo se llaman? No, no tienen nombres Solamente tienen parentesco Ajá ¿De quiénes son parientas? No, son las gemelas Ah, son las de tus Twin Towers Tus Twin Mountains Sí Javier Sí ¿Cómo te imaginas allí? Bien Divertis divirtiéndome Acolchonadito Sí, puede ser ¿Por qué no biqueteas el microfonito del amor y de la verdad? ¿Estás allá especialmente entusiasmado, Javier? No ¿No? No, no quisieras zambullirte ya mismo ahí Y que el mundo se derrumbe No puedo decir que sí porque no sería caballero Pero, ¿por qué no? Sí Sería caballero, no, Soledad Ya uno se acostumbra con el paso del tiempo ¿A cuánta gente estás alojando en este momento allí? No, no puedo decirlo Aproximadamente Más de dos seguro No sé si en formato casa tomada, albergue transitorio O, en fin, edificio de monoblox Después del siguiente paréntesis Atención Después del siguiente paréntesis que abre ahora esta audición Habrá, por supuesto que habrá Avances en la cháchara Que se pantará de por vida Acaso Soledad Souto y Javier Nicolás Nobdo O que los convertirá en tórtolos para siempre Soutorio de Lai No sigas tu instinto El maestro Lai Seca Sopatea tu estado de ánimo Para que tomes la mejor decisión Querido Lai Mi nombre es Osvaldo Vivo en pico truncado Y soy eyaculador precoz Ninguna mina quiere volver a verme ¿Cómo me las puedo arreglar? Es un problema más común de lo que se cree Algunos recomiendan la masturbación un rato antes del acto Para evitar, para no mandarse alguna cagada Otra solución posible es Hablar con tu mina para que te ayude Sin cerramiento previo Es más fácil de lo que parece La tercera Por aquí deberíamos haber empezado Es consultar con un médico especialista Contale tu problemita Ya me llamo al maestro Lai Seca A cupido Arroba canal TBS punto com Mirale la cara a esta chica Y adivina Cuanto hace que no tiene un revolcón La respuesta Después de la pausa No te muevas Ya regresa Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Mi nombre es Inés Y han pasado aproximadamente 57 horas Desde mi último revolcón ¿Adivinaste? Felicitaciones Seguimos con Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Soledad Souto Oriunda de Lavallol Partido de Lomas de Zamora Provincia de Buenos Aires Javier Nicolás Noved De la calle Arrieta En el partido bonaerense De La Matanza No se conocen Jamás en sus trajines Se cruzaron Ni se vieron Las caruchononas Soledad Javier Procedan Bueno ¿Tenés hijos? Algo del estilo Mi único hijo Es mi gato Ah bueno No tengo hijos Tengo muchas ganas De formar una familia Pero por ahora no se dio Está, está ¿Vos? ¿Hijos? No, hijos no En algún momento ojalá tener Pero por ahora no Bueno ¿Te gusta salir? ¿Salís con amigos? Sí Salir con amigos me gusta Me gusta mucho por ahí No tanto ir a bailar Porque soy de madera bailando No Y sí Por lo general O salgo a bailar Digo no A bailar A tomar algo en un pub O a la casa de algún amigo A veces me gusta ir al cine Hago tetón Porque no me gusta ser muy rutinario Bueno Yo tampoco soy muy buena bailando Sin embargo Trato de ingeniármelas Cuando salimos con mis amigos Tengo varios grupos de amigos Pero entre ellos Siempre se da de ir a algún lado Que vamos a escuchar música Y siempre terminamos bailando Aunque no sepamos ¿Y sos fanática de algún club? Soy simpatizante de San Lorenzo Ah, bien De Racing Dos sufridos Oye, yo a propósito Porque como no me gusta mucho el fútbol No Era más fácil ser de Racing Hubiera sido de algún equipo chico Defensores Algunos de esos Y bueno Era más fácil televisarlo Cualquier cosa A ver por dónde iba No Yo soy de San Lorenzo Por historia de barrio Antes de vivir en Lomas Estaba viviendo en Parque Chacabuco A la vuelta de donde era la cancha Y bueno Ahora queremos volver a Boedo Javier Nicolás Mnapt Sí, Cupido Sentime Sentime Colocate los auriculares Porque los siguientes consejos No podrán ser escuchados Por Soledad Zouto En silencio por favor Javier ¿Me escuchas bien? Sí, sí En silencio Baja el micrófonito Allí está Ahí está Que comparta espacio entonces Allí abajo Con tu zona Exactamente Allí nomás Javier Es muy importante que sepas Que entre las múltiples virtudes De Soledad Zouto Se encuentra Un tipo de delirio esquizoide De tipo prólogo de manual De psiquiatría A partir del cual Soledad tiene unas cuantas personalidades Muy pero muy bien consolidadas Un tipo de personalidad De orden fiestera Otro tipo de personalidad Que según ella misma Le confesó a Cupidito El astro Es de tipo esotérica Otra especie de personalidad Fanática de X-Men Y en fin Esta misma personalidad Es muy importante Es Imperioso Javier Nicolás Que conozcas Este abanico Que tan 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 Psicóticamente define A Soledad Zouto Preguntale por sus múltiples personalidades Muchas gracias Javier Bueno y Ya me dijiste Cómo te consideras Con los tres objetivos Cómo O sea Cómo es tu personalidad En el sentido de Sos una persona De carácter Sos Cómo Tu personalidad Cómo Cómo te consideras Vos que sos Mira eso depende De la persona Con la que esté interactuando Normalmente Soy una persona Bastante tranquila De pronto Con mis amigos Por ahí Soy un poco más Chicharachera Si se quiere Me gusta mucho hablar O sea A veces hablo Hasta por los codos Pero Soy una persona Que Sabe Ubicarse Y por sobre todo Considero Que tengo Mucho carácter Algunos piensan Que es mal humor Pero en realidad Me gusta El orden Por sobre todas las cosas No me gusta Que sea todo Así no más Tiene que ser Con un orden estricto Las cosas Y vos Cómo te consideras Yo Me considero una persona Que Tanto con mis amigos Como con la persona Que estoy Muy Muy fiel Muy al sentido De decir Bueno Si hay que hacer tal cosa Vamos Hagámosla No hay problema Me ha pasado Con Mis amigos Decir Tener que ir a un lado No saber dónde queda Pero bueno Vamos No Yo por la persona Que tengo al lado Y confío Doy todo No No tengo Peros También Esa es otra cosa Soledad de su auto Chicharachera Atención Tienes múltiples personalidades En rigor de verdad A ver A eso apuntaba Javier Sospecho Por ejemplo Una de tus personalidades ¿Cuál es Soledad de su auto? Bueno Te comento Existe Comentame Sole Sí ¿Cómo es Sole? Sole es la que está acá El movimiento físico Que acompaña a Sole Por favor ¿Cómo es Sole? No, no tiene movimiento Sole no tiene movimiento No, no, pero moviqueteaste Todo el andamiaje recién No No Sole es tranqui Es la Digamos Estudiosa La que No sale de la casa Prácticamente la que no existe Exactamente ¿Y tus otras personalidades ¿Cuáles son? Soledad Souto Existe Haru Que es la fanática del anime Haru A ver ¿Cómo es Haru? Haru es más así Todo Anime ¿Cómo habla? Ya ¿Cómo? Habla con palabras en japonés ¿Por ejemplo? Y que este es muy kawaii Ajá ¿Otra personalidad? Existe Nitz Que es la esotérica La fanática de los signos ¡Nitz! ¿Cómo es? Nitz Te habla todo del horóscopo De lagunas ¿Cómo habla? Y te dice Por ejemplo ¿De qué signos sos? Yo Libra Sos un romántico incurable Buscas el equilibrio En tu pareja ¿Qué otra personalidad De Soledad Souto? Jin La última La última que nació Con los juegos de rol ¡Jin! Atención Y con ella ¿Cómo habla? Habla todo de Marvel El universo Marvel Y todo lo que es Comics Spider-Man X-Men Todo eso Javier Nicolás Nobjo ¿Qué tenés para decirle A Cupidito El Ásatro Acerca de esto Que te pone en tu camino? Interesante Atención entonces Porque otro derecho Que el genecillo de Cupido Se le ocurre otorgarles Ahora para que proyecten La cantidad de cráteres Que podrían estallar Al verse las caras Las fotos de personajes De la galería del terror El vértigo El pánico Y la angustia existencial De la familia Claro que sí Los mismos que guardan Parecidos físicos Con ustedes Para que el otro Obviamente ya mismo Pueda comenzar a proyectar Cómo será El otro El que tienen del otro lado Dentro de unos años En tu monitor Soledad Souto ¿Está viendo Soledad ¿A quién? Javier Nicolás A mi hermano De los varones El mayor A tu hermano mayor El que os quiero Pero ¿A él te pareces? Sí, sí, sí Varios dicen que soy El clon Pero bueno ¿El qué? Clon ¿Cómo? Clon ¿Cuál? Un clon Ah, me respondió Perfectamente La chicharachera Soledad Soledad ¿Qué te parece Lo que estás viendo allí Entonces El hermano de Javier? El clon Interesante ¿Interesante? Sí ¿Sí? Agradable Perfecto No vas a devastar Su kiosco A saquearlo En 30 segundos ¿Verdad Soledad Souto? No, me interesa O sea, si tengo que saquear Un rubro Saquearía un banco Pero no un kiosco Inteligente Perfecto ¿Y qué harías con el botín? Viajar ¿A dónde? A los planetas que anidan En tu capochetita ¿Verdad? Primero Europa Ajá Primero Europa Pero Europa está en tu mente Soledad Souto No hay mapa Internacional Mundial Diría Cupirito Más variado Que el que anida allí En tu Capuchonona ¿O no? Y Hay tantos lugares Hay tantos lugares Ahí adentro Claro que sí ¿Y Javier el explorador Llegará a todos? ¿Qué pensás? Sí Tiene que ser méritos Atención con la Foto ¿De quién? Soledad para Javier Mi mamá Ay La mami de Soledad Souto Atención Posible Eventual No, pero atención Soledad Este es un Aviso para Buscar el paradero De tu madre ¿Acaso? Por el tipo de foto Se la saqué Exclusivamente para esto Ah Exclusivamente para Y torce ¿Por qué Tuerce así Mejor dicho Su Es una mueca No sé ¿Una mueca de qué? Soledad Souto No estaba muy contenta Con la idea De salir en la tele así Bien ¿Cómo definirías Tu relación con mami Para que Javier Se haga Una idea? Más que madre e hija Parecemos hermanas Porque Somos muy unidas Aparte Es poca la diferencia De años Compartimos muchas cosas juntas Aparte Yo la ayudo a estudiar Cuando yo iba al colegio Ella me ayudaba a mí Atención Entonces Instantáneamente Ya mismo Soledad Souto Javier Nicolás No A partir de este momento El primero de ustedes dos Que pestanee En el siguiente desafío Pierde Y el que pierde Tiene que imitar Un monito Atención A la una A las dos Y a las tres El primero de ustedes dos Que pestanee Pierde Soledad Souto Acaba de pestañear Por lo que accedió Al privilegio Ahora De tener que imitar A un mono Atención Soledad Souto No se muevan Enseguida Volvemos Con mucho más Cupido Vamos Soledad Miralos bien Y adivina Cuanto pesa Esta pareja La respuesta Después de la pausa No te muevas Ya regresa Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Hola Somos Tato Y Tamara Y juntos pesamos 130 kilos Adivinaste El peso Del amor Seguimos con Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Soledad Soledad Solto Oriunda De Larayola Partido De Lomas De Zamora Provincia De Buenos Aires Javier Nicolás De la calle Arrieta En el partido Bonaerense De La Matanza Procedan Disculpame Que algo que no te pregunté antes ¿Qué edad tenés? Tengo 27 ¿Vos? 23 Ah Bueno Está bien No hay problema No importa ¿No? No Dicen Mientras Mira Yo Considero que la edad Es un impedimento Si la persona Que está del otro lado No sabe Actuar Ni Dirigir su vida Bien Bien Por lo menos Así Es mi manera de pensar Está bien Está bien A ver Y Y físicamente Más o menos Para tener una idea Sos alto Mira Físicamente Mido Un metro Setenta Estoy Obviamente Por lo que estudio Un poquito Rechoncho Pero Nada Que un poco De gimnasio No se pueda Solucionar Y Después Bueno Ojos celestes El pelo Un castaño Claro Y No sé ¿Qué más te puedo decir? Probás todo lo que Cocinas Entonces Sí Lastimosamente Soy Muy Muy glotón ¿Glotón o goloso? Ambas Buena onda Me gusta Por ahí Al principio Lo que tenía que hacer Lo hacía por dos Una para dar Y la otra para mí Así que Pero por lo general Comparto ¿Y vos Te gustan las cosas Dulces? Sí Pero más me gusta Cocinar cosas saladas Tengo mucha inventiva Para la Comida salada La cocina Sí Sobre todo En casos de emergencia Cuando decís La heladera está vacía Y no sé qué cocinar Bueno Ahí estoy yo Lista como Girl Scout Bien 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 Y en ¿A qué lugares Te gusta salir? Por lo general Mira Me muevo mucho Por capital O sea No me gusta Quedarme en provincia Pero Normalmente Depende El grupo de amigos Con el que esté O vamos a un Boliche Que es el que vamos siempre O de pronto Nos reunimos En alguna casa Planes tranqui Nada del otro mundo Y salir de día En vez de noche No No Me gusta Pero Últimamente Me siento incómoda De día ¿Por qué? No sé Un raye Que me agarró Últimamente Como que Me siento más diva La noche Que de Ah eso sí Eso pasa con todo el mundo Pero también El día Tiene sus cosas bonitas Salir a tomar mates En una plaza Mirar Personas pasar De todo un poco Tiene sus encantos El día Sí Lo que pasa Es que Como me gusta dormir Soy media vampira En ese sentido Me cuesta levantarme Temprano A la mañana Ah no Y arrancar el día Cuesta A eso todo el mundo A mí también Yo si fuera por miedo Duermo 12 horas seguidas No tengo problema Pero Hay veces que decís Bueno Te levantaste Son las 10 de la mañana Ya está Me levanté ¿Qué hago en Un sábado? 10 de la mañana ¿Qué hago? Y bueno Me fijo para ver A dónde me puedo rajar Las líneas del amor Soledad y Javier Están Obturadas Ocluidas Y atrancadas Las líneas del amor Están chamuzcadas Para aconsejarlos O para terminar de hundirlos Están en línea Los amigos Por un lado Amigos y parientes Y demás De un lado En rigor ¿Quién es David Soledad? Uno de mis mejores amigos Un hermano de la vida David ¿Cómo estás? Hola Muy bien Bien ¿Vos de noche salís con Soledad Souto? Sí, sí Salimos ¿En tren de divas Las dos? No, no ¿Vos qué hacés? Ella es la diva ¿Y vos? Yo tranqui ¿Estás enamorado David? Sí ¿De Soledad Souto? No ¿No? ¿Soledad está enamorada Finalmente de vos? No ¿Qué es lo mejor Que tiene Soledad? La forma de pensar ¿Cómo piensa? Tiene una Forma de pensar Muy lógica De ver las cosas Que la verdad Que a uno Le llegan ¿Qué te ha llegado De Soledad? El detalle La mirada femenina Que tiene ella Ay, la mirada femenina Te importa especialmente David ¿Qué te parece Javier Para Soledad Souto? Eh, un tipo copado La verdad que merece una oportunidad ¿Y lo decís con ese énfasis? Sí ¿Por qué tan bajo? No, no, no La decisión la tiene ella Primero Pero la verdad Soledad Souto tendría algo así Como poder de decisión Sí Muchísimas gracias David Del otro lado de las líneas del amor Está Victoria ¿Quién es Victoria, Javier? Una amiga del colegio Una amiga del colegio ¿Hace cuánto que conservás Este lazo enfermizo? Un año En el colegio de gastronomía Ah, atención Victoria Sí, hola ¿Cómo estás? Muy bien Victoria, sin referirte Al aspecto físico ¿Qué te parece Soledad Souto Para Javier Nicolás Nocto? Me parece una persona interesante ¿En qué sentido? En que Como decía el amigo También se nota Que piensa de manera lógica Y se nota que es una persona Que piensa lo que hace Eh Inteligente Me parece una chica inteligente ¿Sos maestra jardinera vos, Victoria? No ¿No? No ¿A qué te dedicas? ¿Eh? ¿A qué te dedicas? Estudio gastronomía Ah, claro, claro Perfecto, perfecto Muy bien ¿Y trabajas con el cucharón de Javier en general? No ¿Con qué? No precisamente ¿No precisamente? No ¿Estás sola o estás acompañada, Victoria? En la vida Eh, estoy acompañada Muchísimas gracias por haberte comunicado Con la madriguera del amor y de la verdad Victoria Sean genuflexos y obedientes Terneritos míos Callen, otorguen Y pierdan fuerza propia A ver, díganle a Cupido Cupidito, soy tuyo Soledad Es decir, Cupidito, soy tuyo Cupidito, soy tuya Tuyo Tuyo A ver, Javier Nicolás No, Cupidito, soy tuya Cupidito, soy tuya Evapórense, sean la sombra de este astro San Cupidito El flecha veloz Porque él no para de ofrecerles artilugios Para que puedan conocerse más y mejor Es por eso que ahora Les presenta este innovador método Para conocerse más y mejor A este método Cupidito lo ha dado en Samar Cupido Test, 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 test Cupido, test, atención Opción, en el tiempo libre, Soledad del Souto, ¿te gusta? Opción número uno, engrasar la pinza. Opción número dos, lijar la espátula. O opción número tres, doblar el cerrucho. La B. Soledad del Souto, en su tiempo libre, lija la espátula. Atención, Javier Nicolás Noft. ¿En qué invertís tu tiempo libre? Opción número uno, como buen chef, por cierto. En acaramelar la budinera, opción número dos, enmantecar la sartén. O opción número tres, aceitar la olla. La uno. Acaramela la budinera en su tiempo libre, Javier Nicolás Noft. Por cierto, en los momentos previos de esta audición, Javier y Soledad, han estado ustedes dos dibujando, dibujándose a sí mismos. Cómo se ven y en una hojita, entonces, han volcado la visión que de ustedes mismos tienen materializada en un dibujo. A saber, a saber entonces. Ahora tendrás la opción, Soledad, de ver en el monitor el dibujo que Javier hizo de su propio rostro. Y de esta forma también conocer algo más, tal vez, de su aspecto físico. ¿Qué estás viendo, Soledad, en su auto? Que va a ser mala, pero bueno. Pero, pero, por favor. A ver. Soy pésimo dibujante. ¿Qué estás viendo en el autorretrato de Javier? Un tipo barbudo. Barbado, sí. ¿Y qué más? Como aspecto desprolijo. Sí. ¿Y qué más? Como si lo hubiera dibujado un chico de 10 años. Sí, claro. En efecto, Javier Nicolás Noft, ¿tienes 8, tenés, Javier? ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? 23. 9. Por eso, Soledad. Claro que sí. Atención, en el monitor de Javier Nicolás Noft, está el dibujo que Soledad Souto hizo, su propio, su autorretrato, claro, su autorretrato. ¿Qué estás viendo allí, entonces? Un dibujo hecho bien por una maestra. Sí. Con varios detalles que yo no los hubiese puesto yo. ¿Por ejemplo? No sé, o sea, muy bien dibujado, a eso me refiero. Ajá, ¿qué hubieras preferido? No, yo un buen dibujo, antes de que hice yo, cualquiera es bueno. ¿Ah, sí? Sí, no, no, yo soy pésimo dibujante. Los autorretratos, entonces, una forma más de conocerse, mucho más y mucho mejor, sean siempre el conjunto de ganado caballar del asno Cupido. Engros en este, su festival de doma y enlace de bestias. Canten la oración y recen la tonada. Cupido no es en la tierra así como en el cielo, porque a él lo único que le importa es el arredor crepitante de este infierno. ¡No se muevan, zánganos! Ya volvemos. Él es especialista. Los fenómenos más sorprendentes bajo la mirada inconfundible del mejor experto en todo. Famosos Bigotudos Freddy Mercury, Bart Reynos, Ricardo Gavol, Peador Hitler, Toge Ginsburg, Guillermo Franchella, Albert Einstein, Charles Chaplin, Don Ramón, Salvador Dalí, Fran Zappa, Charlie García, Ned Flanders, Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Mario y Luigi Gross, Sam Bigotudos, Carlos Santana, Stalin, Sam Hussein, José María Aznar, Jal Jogan, Ringo Starr, Matar Luterquín, Vicente Fox, Pancho Villa, Cantinflas, Raúl Alconcín, Groucho Marx, Manchu, Jorge Dorio, Martín Caparrós, Leopoldo Hoja, Cinto Luque, Ángel Capa, Frida Kahlo. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Tiene bigote! Proponele un temita ya mismo al especialista. Escribile a cupido arroba canal tbs.com Mirale la cara a este chico y adivina cuál es su novia. ¿La respuesta después de la pausa? No te muevas, ya regresa Cupido en contra de las apariencias y a favor del corazón. Soy Iván Pachorquevich, ella es Belén y es mi novia. ¿Adivinaste? ¡Felicitaciones! Seguimos con Cupido en contra de las apariencias y a favor del corazón. Último tramo de esta ceremonia en la que ustedes, pastorcitos del amor y la verdad, celebran junto a Cupido el astro la gracia de habitar por un rato su planeta. Ejerciten siempre cada uno de los mantras con los beneficios futuros para que el día de mañana puedan gozar cada vez más de la maravilla del amor. Soledad del Souto, Javier y Nicolás Noft procedan. Bueno, te iba a preguntar algo que se me ocurrió recién. Con respecto a la escenografía que tenemos, ¿te inspira algo? Sí, varias cosas. ¿Por ejemplo? Como, por ejemplo, el cupcake. O sea, más que nada la parte de la crema me inspira, ¿no? Sí. Los chupetines con forma de bastón, las gotas que son las lámparas. Hay varias cosas que inspiran. ¿Sabés hacer chupetines y esas cosas? Sí. ¿Te puedo decir algo con respecto a la imagen que di yo por dibujo? Tengo una pequeña barba, pero no es barba desprolija. Bueno, no hace falta que te atajes. No, 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 pero vale aclarar las cosas. Está bien, no hay problema. Y a vos, ¿qué cosas te inspiran? Y, mirá, partiendo de la base que me inspira casi cualquier cosa, para mí la vida misma es una inspiración permanente. Está, está. Bien, eso está bueno. Está bueno que pienses así. Sí, si no pensás así, te quedás en el molde y otra que cupcake y seco. ¿Y qué te iba a decir? Después, ¿qué te iba a decir para ti? Te iba a decir algo, ahora me olvidé. Ay, qué feo. Con respecto a lo que... No, no me acuerdo. ¿Y qué pensás acerca de, así en general, de este tipo de programas? Que están buenos, que quién sabe, por ahí el amor está en todos lados, así que por qué no puede estar acá. Ahora, ¿qué pensás vos con respecto al amor? Y, mirá, el amor es una de las cosas más lindas que le puede pasar a cualquier ser humano. Hay que saber dónde está ahí y aprovecharlo al máximo, vivir cada día como si fuera el último, como decía Vinicius. Y quizás, a veces, no ser tan racional y ser un poco más emocional. Es verdad, porque si no te terminás amargando. Sí, aparte, si pensás todo el tiempo, es como que uno se pierde de mucho por pensar demasiado. Soledad de Souto, no te pierdas más de nada. Te propongo a vos, no, a él se lo voy a proponer. A él, porque con esa cara adúzata con la que me miraste, le sacaste a Cupidito el astro las ganas. Javier, el contestador telefónico para vos, hagamos de cuenta que llamás a tu teléfono y te dejas un mensaje en ese contestador. Y te decís, Javier, como mirándote al espejo, todo eso que hace mucho tiempo que vos mismo te querés decir a vos mismo. Cupidito el astro te hace de contestador y después del pi, vos te dejas un mensaje. ¿De acuerdo, Javier? De acuerdo, dale. Muy bien. Hola, te comunicaste con Javier Nicolás Nop, de la calle Arrieta, en el partido bonaerense de La Matanza. Después de la señal, déjame tu mensaje, Pi. Hola, Javier. Te quiero decir que, como siempre, tenés que ponerle fichas a todo, siempre para adelante. Intenta ver qué pasa acá, porque por ahí sale algo bueno. Y después, ¿qué más te puedo decir? No te tires abajo, no te boicotes, y nada más. Javiara. Sí, Cupidito. Eso es todo lo que tenías para decirte a vos mismo. Sí, porque por lo general lo que tengo para decirme me lo digo en la cara. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué método? A través de un espejo, a través de cuando estoy haciendo algo que me sale mal, me lo digo. ¿Cuándo fue la última vez que en la intimidad del infierno que habitás hiciste eso? Hoy cuando me lavé la cara. ¿Qué hiciste? ¿Qué te dijiste? ¿Qué viste? ¿Qué descubriste? ¿Qué pasó? Veo lo que siempre veo, que a veces me autoboycoteo, que parezco inseguro, pero intento sacar fuerza donde no tengo para seguir. Es decir, que la verdad creo en el amor, y me parece algo raro a veces que el romanticismo no se vea tanto. Pero aquí estamos. Esta es la madriguera del amor. Soledad Souto, sos consciente de esta oportunidad isotórica que te está dando Cupidito el astro. Sí, soy consciente. Por lo que la tortoleada, si pedalea feliz por los bosques, para Cupido, eso es la chochez. La tortoleada babiante se besa y se manosea en libertad, y Cupido exetaciado. Cupido, en rigor, odia a la tortoleada, pero también la ama, mi querida Piara Porcina. Por eso Cupido reflexiona hasta provocar un incendio en su testa. Y le gira la testa, le gira la testa, y le gira la testa al asa del otro Cupidito. Vale decir que Cupido nunca, en ningún momento, de ninguna manera, por ningún motivo, deja de sacar sus propias conclusiones. Soledad Souto, la milanga de pollo hormonado y la fritanga paperil más gaseosa cola o gaseosa incolora. En esa combustión se cuecen las ínfulas de superación y se aplastan todas las posibilidades de supervivencia macho-camachística. Soledad Souto, date cuenta que no hay alternativa de cambio y reseteo allí donde fermenta tu plato predilecto y eructan felices pero delatoras las burbujitas por vos consumidas. Para peor de los peores humores posibles de Cupido el Astro, anime japonés y ex novio mamero faldero, y más y aún peor, fantasías con esa de el militarote y vos decís de prostituta. Vaya nazi insospechada y lavallolense. La prostituta no existe, es una explotada que no elige su padecimiento, y el militar menos a menos claro que las botas te sobreexiten tanto que hasta seas capaz de lustrarlas desde lo bucal. ¿Y la sanidad? Muy bien, gracias. Así está la buzarda y así crece tu cadera. Vas a terminar en tu soñada cabaña pero presa de la ONU y sin libertad condicional. La culpa, ¿es del manga o de la que, eh, manga que nunca hasta ahora te dio de beber? Javier Nicolás Naut, ya lejos del cucurucho, ya far away and far away de la capelina y el vasito, ya sin chances de volver a degustar el plástico de las cucharitas, el tergopol de los potes, el metal de los tachos, el encremamiento del trapo rejilla, el titilar del tubo fluorescente, el tronar de la FM rabiosa de locutora triste y toxicidad musical de género latino, las gotitas del bebedero con agua de pozo helada, los truenos de la motito de los repartos sin caños de escape y delivery boy marihuañado, botón de la caja de cobros haciendo un clic al carcelario al abrirse y cerrar por cada cabo de pago en efectivo, chillidos de niños alborotados y padres extramedicados lejos, ya lejos, 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 pero cerca estás ahora, de una cocina con ratoncitos propios, cucarachas amigas fieles, moscas asiduas, lauchas oportunas, ollas oxidadas, dueño de restaurante tardocapitalista, ayudantes traidores, meseras ligerísimas y jornadas laborales de 16 horas, 6 días a la semana, sin francos compensatorios, que bello panorama se abre para vos, Javier Nicolás, ¿querías otra cosa? Imposible, varón conurbanense, así terminan quienes desde hace 18 años taladran parlantes propios y ajenos con las pruebas melódicas infantiles de un tal Pito Faes, estas cámaras son las cámaras del amor, momento clave, han conversado a ciegas, han visto imágenes alusivas, han recibido consejos orientadores, por eso ahora, sin emitir palabra, sin abrir las cavidades bucales ni emitir fonemas, a través de un gesto físico afirmativo o negativo, deben manifestarse a favor o en contra de verle la cara al otro, deben decir sí o no, como ustedes saben, pero sin hablar, ¡atención entonces! Soledad Souto Lavallón Lavallón Soledad Souto te gusta Javier Nicolás En silencio Javier Nicolás Sin emitir palabra alguna, ¡atención! ¿Te gusta Souto, Soledad? Soledad Hay pareja Hoy no quiero desilusionarme Para siempre Vienen con alegría Cúpido cantando, ¡Viene con alegría Cúpido! El que camina por la vida Cúpido, ¡Nunca antes se habían cruzado y tras dialogar a ciegas a lo largo de una hora, acaban de verse las caruchononas por primera vez en sus vidas. ¿Reacciones? ¿De qué se trata Soledad Souto? Esto que te fue presentado como Javier Nicolás Nobj? Digamos que es muy diferente al dibujo. ¿Y eso qué significa exactamente? Que está mejor que el dibujo. ¡Atención, Javier! ¿De qué se trata esto que Cupido te presentó en bandeja como Soledad Souto? Bien, bien, linda, muy bonita. El reglamento indica ahora que para reafirmar las decisiones que han tomado, deben darse, poniéndose de pie previamente, un pequeño beso o lo que vulgarmente se denomina piquito. Adelante, por favor. Ahora deben tomarse de la mano, dar un pasito hacia adelante, dominar, gobernar, adueñarse del centro de la tortita que anida aquí en la madriguera del amor y de la verdad, bailotear al son de la canción de todos los demonios. A ver, bailotear. Pueden ir hacia atrás nuevamente, de la mano, antes de volver a aposentarse, otro pequeño beso, pseudo-reglamentario, otro más, para San Cupido el astro. Muy bien, pueden tomar asiento. Pero ustedes, tarambanitas, mientras Soledad y Javier continúan dialogando, no deseen encontrar a Cupido en otro lugar que no sea, en todas partes. Porque cada tórtolo y tórtola indica a Cupido, pero ninguno lo revela. Nunca sabrán ustedes los esfuerzos que tuvo que hacer Cupido para interesarse por el amor. Pero ahora que a Cupido le interesa el amor, quiere que a todos el amor les interese de la misma forma. Apasionadamente, la incertidumbre atormentó a Cupido toda su vida, hasta que encontró en la madriguera del amor y de la verdad, el sentido mismo de su asombro. Y de estos frutos se alimenta Cupido en esta dulce, en esta fatal, en esta inevitable tierra. Cupido lleva formados más de 800 pares de tórtolos. En un año, habrá formado 1.200. En 2016, los apareamientos alcanzados serán de más de 13.000. Hacia la tercera década de este siglo inmundo, todo el matrimoniaje será responsabilidad de Cupido. Porque los planetas vivirán en dicha infinita. Y la dicha infinita es cosa del amor. Cupido, en contra de las apariencias y a favor del corazón. Hoy no quiero desilusionarme. Para siempre quiero enamorarme. Pero sentarme a tu amigo, me da cosquillas en el ombligo, como cuando me metí al mar. ¿Por qué arrugaste la frente? Es que tienen algo pendiente. Los dejo, mañana me contarás. Amanece y cantan las aves. Las escucho para no recordarte. ¡Ya lo veo! Hoy no quiero desilusionarme. Para siempre quiero enamorarme. Hoy no quiero desilusionarme. Mañana puedo analizarme. Desilusionarme. Desilusionarme.